Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, yo aquí esperando a que llegue mi hermana para quedarse al cuidado del peque de Hugo y nos vamos a ir a Andrés y yo a Costco con dos principales motivos. Uno, que no tengo nada de gasolina en el coche y dos, que quiero ir a comprar aceite de coco, de virgen extra, orgánico. Bueno, la verdad que tiene unos comentarios maravillosos y es que lo mejor está a muy buen precio. 16 euros, un bote de más de 2 kilos, que de hecho he mirado en otras páginas web y la misma marca, está muchísimo más caro por Ebay, por Aliexpress, por otra página que no recuerdo el nombre, pero mucho más caro, es decir, como 26, 30, 35 euros. Y este está a 16, pero es que encima hasta hoy que acaba la oferta está 5 euros menos. Además, como he estado investigando acerca de las propiedades y de los usos del aceite de coco, pues también os lo quiero contar. Ahí llega mi hermana, nos vamos. Madre mía, ni que regalasen la gasolina en Costco. Encima ya está más cara, está a 1,53. Pues nada. Qué casualidad, hombre. Pues nada, 1,53. El otro día estaba a 1,50 cuando la ha hecho Andrés. Desde aquí se alcanza a ver. Lo veis, la diesel está a 1,38 para los socios. 1,73 si no eres socio. Y a ver si me lo tapan. Y la gasolina, simplomo 95 a 1,53 para los socios y 1,91 para los no socios. Entramos en Costco y lo primero con lo que nos encontramos es con este dispensador de vidrio que tiene una capacidad de 11 litros. Viene con el soporte. A ver cómo es el grifito. No, así no. Oye, esto es chulo, ¿verdad? Y el precio es de... A ver... 38,99. Pues ahí lo tenéis. Esta empanada de atún no la hemos probado aún. Tampoco sé bien qué tamaño tiene. Pero lo cierto es que la pinta es estupenda. Por 9,49. Pues habrá que probarla. Hoy no la vamos a llevar, pero en otra ocasión la quiero probar. Nos llevamos también las mandarinas que están de oferta. Y vamos a ver la miel ecológica, cuya oferta acaba hoy. Y son 2 euritos de rebaja. Así que es un kilito de miel orgánica pone. Pues sí, me la voy a llevar. La panela la he encontrado de casualidad buscando el aceite de coco. Y también está rebajada. Esta ya la hemos comprado y el precio nos pareció muy bueno. A 6,99. Y encima ahora 2 euritos menos. Así que no 1 ni 2, sino 3 bolsas de panela. Por fin encontramos el aceite de coco virgen, orgánico. Que tan buenísimas opiniones tiene. Es un bote bastante grande de 2,2 kg. 380 gramos. Y la verdad que tiene muy buen precio. Y aparte del buen precio que ya tiene de por sí, es que está rebajado. Está rebajado 5 euros cada bote. Con lo cual nos vamos a llevar. Yo quería 3, pero Andrés dice 2. Así que 2, nos llevamos 2. Las croquetas de jamón indican el envase que son aptas para horno. Así que las vamos a probar. Vienen 24 unidades y también no tienen gluten. Con lo cual me parece que está muy bien. Y el yogur griego que ya lo hemos probado y está súper cremosito y riquísimo. Aunque su precio es considerablemente más alto que el que puedes encontrar en los supermercados estilo griego. Pero nos llevamos otro bote. Porque como os digo está muy bueno. Se nota la diferencia. La verdad que sí. Un botecito. Repetimos con la carne picada de ternera ecológica. El kilo sale a 11,49. El paquete es de 2 kilos. En total 22,98. Ya la hemos consumido en un par de ocasiones. Está muy rica. Y la leche que no falte. La leche fresca entera. La verdad que como veis sí que ya está bastante vacío el estante. Pero bueno, nos hacemos con estas dos botellas. Pero en esta ocasión me quiero llevar otras dos. En total 6 litros de leche que se consumen. El pan brioche. Este nos gusta muchísimo. Lo toma Hugo. Y la verdad que está delicioso. Lo que pasa que está bastante caro. 5,99 los dos paquetes. Nada. Al final Andrés lo devuelve. Y vamos a llevarnos en esta ocasión el de Bimbo. El artesano en rebanadas. También brioche. Que está mucho más económico. Pues esta es nuestra cestita. ¿Qué os parece? ¿Cómo hemos llenado el carrito hoy? Pues ala. Ya estamos listos para irnos con nuestra compra para casita. Que la verdad entramos de día y salimos de día a pesar, a pesar de la cola que había. Bueno, pues no está mal. Hemos llegado a las 7 y cuarto de la tarde. O un domingo que estaba así de gente. Bueno, una auténtica locura. La cola llegaba hasta casi el final de la tienda. Y sin exagerar, ¿eh? Y salimos a las 8 y media. Y hasta hemos echado gasolina. Que mi coche necesitaba gasolina. Y hemos comprado. Y hemos conseguido el aceite de coco. Recién llegada a casa. 9 y 10 de la noche. Se oye de fondo, yo creo, a mi peque jugando con el abu. Porque han tenido que venir a hacer relevo a mi hermana. Un lío. Pero es que quería ir hoy a Costco. Porque acababa ya la oferta del aceite de coco. Así que os voy a enseñar rápidamente la compra que he hecho. Que es domingo. Mañana hay cole y hay que hacer cena. Aquí está el famoso aceite de coco. Que al final he comprado dos botes. ¿Por qué? Porque estaban en oferta, como os digo. De 15,99 a 5... No, 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 no. De 15,99 le quitaban 5 euros. Vale, se quedaban 10,99. 11 euros cada bote. Bricks de leche fresca al torrejón. Enterita. Que salen a 3,09 cada brick. Yendo con lácteos. El auténtico yogur griego. Un kilito por 3,79. Que como veis tiene premio al sabor. Ternera ecológica picada de añojo. 100% natural. Reducida en grasa. Son 2 kilitos. Sale el kilo a 11,49. Estos 4 paquetitos que vienen unidos. Pero los podéis cortar. Y los congeláis como hacemos nosotros. Sale a un total de 22,98. Y está muy buena porque ya la hemos probado. Es la segunda vez que la compramos. Vamos a probar las croquetas para horno de la cocina de Senen. Pone crujientes y cremosas. Pone crujientes y cremosas. Jamón ibérico y pan crujiente. Supuestamente se hacen en 10 minutitos. Y además no tienen gluten. Estarán buenas. ¿Quedarán bien en la Cosori? Vamos a probarlas. Estas han salido, si no me equivoco, a 6,99. Sí, a 6,99. Y son 24 unidades. Como viene siendo habitual, los 2 kilitos de mandarinas. Además estas son de España. Están a 4,99. Pero hoy estaban rebajadas 1 euro menos. Con lo cual 3,99. Es decir, cada kilo sale a 2 euritos. Y están muy ricas y muy dulces. Bana del monte a 1,89. Estamos hablando de 1,360 gramos. Esta es de Costa Rica. Esta no es española. Es banana, no es plátano. La miel ecológica, orgánica. Como veis, un kilito, lunes de miel, se llama. Ha salido rebajada a 6,99. Su precio originario era de 8,99. Y hasta hoy, que acababa la oferta, pues 2 euros menos. Así que hemos aprovechado para comprarla. Siempre viene bien tener miel en casita. La panela de comercio justo. Bio, sin colorantes, sin conservantes. Estaba de más rebajada. Porque de su precio habitual, que es 6,99 el kilo y medio. Estaba a 2 euros menos. Es decir, a 4,99. Así que hemos comprado 3. Vamos acabando con el pan, brioche. Pero en este caso, hemos cogido uno más económico. Es verdad que el que compramos habitualmente, cada paquete son 600 gramos. En este cada paquete son 50 gramos menos, 550 gramos. También te venden los dos paquetes juntos. En el otro caso, la otra marca que estábamos comprando, que creo que es una marca francesa, si no me equivoco. Está a 5,99 y en el caso de bimbo, la rebanada estilo artesano, brioche, sale a 4,19. Así que hoy vamos a probar. Bueno, vamos a probar no, porque ya lo conocemos. Pero vamos a ver qué tal sienta el cambio. Este viene con rebanada. El otro lo tienes tú que ir también partiendo. Bueno, ¿lo veis? Este es el otro, ya lo que nos queda de él. La verdad que está muy bueno y lo vas partiendo tú en el tamaño que quieres. Pero es que es carito, ¿eh? Bueno, vamos a probar a ver qué tal sienta el cambio, porque mi niño es muy exquisito. Y yo creo que va a echar de menos este. Pero bueno, esta semanita hemos cambiado al de bimbo, como os digo. Por último, el paquete de 6 Bricks de leche de Klesa Bienatur. Hemos tenido que coger la semi porque no había entera. Esta, como ya sabéis, por otras veces la usamos para preparar el kéfir. Y en este caso ha salido a 5,69. Que como sabéis, el precio es el mismo, sea entera, sea semidesnatada o sea desnatada. Pues hasta aquí ha llegado la compra de hoy. En total han sido 14 productos por un importe de 99,64. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Pues nada, si os ha gustado la compra y os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darme un like. Si aún no os habéis suscrito, estaré encantada de que lo hagáis. Y sin más, nos seguimos viendo por aquí. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por verme. Y hasta muy prontito. Suelto el ticket para deciros ahora sí. Besitos. Cuidaos.